Prueba para ejemplares cuarto de milla de tres años y mayores, nacidos en México. Recorren 300 yardas. Presentamos a los contendientes número uno, el joyero compañía. Arturo Sánchez. Uno A. Lola Corona. Heriberto Camacho. Número dos, La Isidora First, Martín Hernández Bautista. Dos A. Adivina Assault, Osvaldo Cervantes. Con el número tres, Victoria Nati, Mario Alberto López. Número cuatro, Corona Metálica, Diego Benítez. Número cinco, Diva First Lion, Moisés González García. Número seis, JR, José Ángel Ambrosio. Y con el número siete, Dancer Candelario C, Alejandro Gómez. Es la tercera del programa del clásico Héctor Roldán Arreola. Parten en nueve minutos, tenemos pista buena. Arranca. Está peleando a Divina Assault, la primera posición. Viene pegado al joyero compañía. Lola Corona por fuera. Está volando Dancer Candelario C. Dancer Candelario C. Final de Foto. Ya se encuentra en el círculo de ganadores número cinco, Diva First Lion. Potraca, Colorado de tres años, creada en México por Corporación Anjora. Pertenece a la cuadra CP, entrena Ramón Guerrero. Montó Moisés González García. Para premiar a los triunfadores de esta tercera del programa, nos honra con su presencia en el círculo de ganadores, el señor Francisco Roldán, en representación de don Héctor Roldán Arreola. Bienvenido al Hipódromo de las Américas. Llegada 5-7-2-A-3. La carrera es oficial. En la cuarta del programa, el clásico Carlos Antonio Sosa Valencia, el ejemplar número tres, Reina Tejana, medio kilo. Número seis, First Jerry, kilo y medio. Número nueve, Bourbon Street Horse, será montado por Fabián Rubio Herrera. Por favor. Novo. La carrera es oficial también. Gracias. Gracias.